¡Súper! 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 ¡Súper especial! ¡Saboroso! ¡El más poderoso! Vamos a comenzar con esta guaracha y se la quiero dedicar con mucho gusto a la banda que es mexicana de corazón pero muy en especial a la banda de la CDMX ¡Tepito! ¡Iniciamos de esta manera! ¡Vamos y comienza! ¡Ese es más poderoso! ¡Échale sabor! ¡Así comenzamos! ¡El más poderoso! ¡Esa noche desde Tepito! ¡Cómo que sea! ¡Que va a bailar contigo! ¡Esta guaracha sabrosa! ¡El más poderoso! ¡Que tú bailas! ¡Que sabe la nueva famosa! ¡El más poderoso! ¡Esta guaracha sabrosa! ¡Porque siempre que tú bailas! ¡Te dicen la candedosa! ¡Échamelo para atrás porque me gusta cómo empieza! ¡Escúchalo! ¡Dice! ¡El más poderoso! ¡Dedicada para las mujeres vírgenes! ¡Sabrosos! ¡Hola guapo! ¡Escúchalo! ¡Así comenzamos! ¡A quién le hace falta la gorra del famoso! ¿Qué? ¡Que va a bailar contigo! ¡Esta guaracha sabrosa! ¡Eso! ¡Porque siempre que tú bailas! ¡Tengo que la candedosa! ¡Sabor! ¡Que va a bailar contigo! ¡Esta guaracha sabrosa! ¡Guaracha con sabor! ¡Que hombre que tú bailas! ¡Del más poderoso! ¡Guaracha con sabor! ¡Como dice! ¡Súper! ¡Sonrix! ¡Salud especial! ¡Hola guapo! ¡Como dice! ¡Es verdad! ¡Eres sabrosa! ¡Es el poder con dueña seguido! ¡Desde la Independencia del Iterís! ¡Saboroso! ¡Es verdad! ¡Eres sabrosa! ¡Ahí! Hola guapos Esta tarde desde Tepito El más poderoso Esa noche Hola guapos Un saludo para mi pandilla rumbera Para el más perdiente águer de Culhuacán Llegó el famoso Chespiro Dávila Caballo, Potejo, Evelyn y Gabrielita Licona, Lazoy Y se lo fortalece a misma gente Para Cris y Anelles de Reforma Al cuanto Jesús y Marigol Sabroso Escucha el teclado El más poderoso Sabroso Escúchalo Que chulo tecladito Que chulo teclado Para el amigo Ariel Martínez Discos Cali Laucalpan sin con el famoso Suéltalo Suéltalo famoso Escúchalo Hola guapos Aquí en la hace falta la gorra del famoso Yo quiero la mano arriba Yo quiero la mano arriba Sal 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 sail sal 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 Escúchalo El diabero del sueldo Ahí Ahí Lupia Y que suena la guacharacha Suéltalo Suéltalo famoso El más poderoso Para él y Zulí, la rumba El más poderoso Suelta, May Un saludo para la familia Rivera El sapo May, la doña y el burra Para Mary La Gabriela Hernández, Efe de Corazón Contigo El más poderoso Que chula la macharacha El más poderoso Para el amigo Ariel Martínez Discos Cali Que raspa el famoso Que raspa el famoso Se va la rola Para la familia Rodríguez Desde Azcapotzalto Cuatro famosos Se va la rola El más poderoso Para Rosita y los tonis Que bailen los tonis de San Juan de Aragón Ahí Se va la rola Allá nos vemos en San Juanito de Aragón Ya llegó la organización La bala de los pachis hoy Que llaman el acorde Ahí El más poderoso Ya se va Sabroso Jesús Europa Luis Bien Us La Bastos Y Qué Son Un Un Gracias por ver el video